Ampliar la oferta formativa, esto es lo que reclaman la comunidad educativa y los vecinos de Salas, ya que su instituto carece de formación profesional. Todo un problema, señalan, porque los alumnos de 16 años, cuando finalizan secundaria, si no quieren realizar bachillerato, se quedan sin opciones. No tienen tampoco muchas opciones de marchar, o son pequeños a lo mejor para tener coche y desplazarse a otro sitio, pues acaban haciendo bachillerato, acaban empezando, que luego a lo mejor no lo terminan, pues a lo mejor no es un alumno de perfil de bachillerato. No les queda más solución que marchar a otro consejo, normalmente, claro, ya marchan al centro, porque con 16 años y aquí también tenemos muchas limitaciones del transporte, pues los padres trabajan y no queda otra opción más que mandarlos afuera. Y es que insisten que la falta de transporte público hace que los alumnos de Salas tengan que irse y los de fuera no puedan venir. El Instituto Arzobispo Valdés Salas cuenta la actualidad con 160 alumnos matriculados procedentes de este consejo y del de Belmonte de Miranda. El Instituto contó hasta 2013 con un ciclo formativo de carpintería. Y bueno, había chavales, sobre todo que venían de Pravia, de Grau, de Tineo, y el problema era lo que decía la directora del transporte. La comunidad educativa entiende que un grado medio en industrias alimentarias sería una buena opción, no obstante, también apuestan por otras ramas. Pensábamos en el de agroalimentación, porque las industrias del consejo son, bueno, sobre todo cárnicas, de leche, va a abrir la nueva fábrica de la antigua Danone. Módulos relacionados con la animación sociocultural, el turismo, incluso las nuevas tecnologías, ya que estamos en una era, bueno, pues de la diversidad, de la información. Por su parte, desde el ayuntamiento ya han solicitado una reunión con la Consejería de Educación. ¡Gracias!